Honorables saludos a los rovianos, hoy toca traer el análisis de Arashi Castle of Sins Final Cut. ¿El corte final? Llega como una de las promesas del año para corregir todo aquello que necesitaba trabajo. Una inteligencia artificial deficiente que se sumó abajo a un sistema de combate artificial, además de pereza ovaria. Arashi está aquí y es momento de comprobar si las palabras del equipo eran ciertas y al fin tenemos el Tenchu de la realidad virtual que tanto esperamos. La primera toma de contacto desde luego es muy positiva, notando ese necesitado aumento de resolución que pedimos hace unos años viendo de forma nítida las hojas de sus árboles y una distancia de dibujado estupenda. Es cierto que puesto en Faena comienza a mostrar su costura, con un detalle en la lejanía de descuidado, polígonos torpes colocados sin mucha compasión y de nuevo conservando sus muros invisibles. Porque esta en una versión del juego conserva el diseño de niveles del original, limitando el movimiento del jugador a su antojo. Ni siquiera se molesta en poner un obstáculo para asimilar que por ahí no se puede avanzar, simplemente no es posible. Sin duda el movimiento tradicional mejora entero la flexibilidad para convertirnos en un auténtico héroe, desplazándonos a velocidad de vértigo y resultando más sencillo buscar puntos de ocultación sin recurrir tanto al teletransport. Pero de igual modo que esto ha cambiado no lo ha hecho la interacción con el entorno, haciendo que escalar, trepar por cuerda o cualquier acción donde intervenga el escenario, parezca una broma tratándose de una versión previsiblemente pensada para ofrecer una experiencia mucho más afable y punida para el jugador. Y claro, como bien estáis pensando, ¿ocurre lo mismo con el combate? Desafortunadamente, Arachi Castle of Sin Final Cut apenas ofrece cambios palpables en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, lo cual es poco menos que decepcionante. Desafortunadamente, el grueso jugable que el juego necesitaba trabajar parece ser el mismo, relegando sus principales novedades a un lavado de cara para intentar ocultar sus carencias. Y es por esto que se notan demasiado sus humildes raíces, porque por otro lado, la banda sonora sigue amenizando estupendamente y se acompaña de un gran doblaje, en inglés con su título, en las escenas ilustradas previas y posteriores a las misiones muy trabajadas. La iluminación sigue jugando a su favor, haciendo que sus nocturnos escenarios luzcan de fábula con la pantalla on-air de PlayStation VR 2. Se nota el trabajo adicional puesto en embellecer el producto, pero manteniendo la cebetría del original, por lo que encontramos todo un camino de altibajo en el detalle general, con elementos más trabajados que otros. Algo que no han disimulado ni un ápice encontrando elementos detallados junto a otros que parecen objetos todavía por acabar. Viendo en qué ha quedado siendo esta actualización, no esperéis aprovechar las capacidades del visor de PSVR 2. Hay reproyección en la imagen a pesar de la suavidad de movimientos y el uso de los mandos con lo que pueden dar de sí, se ha quedado en el tinteo. Al coger cosas de nuevo se olvida el uso de los gatillos y el feedback que podrían ofrecer los combates con los choques de espada es anecdótico. Ni siquiera incorpora implementación para percibir el suave pelaje de Aru al acariciarla. Y es por esto por lo que no llegamos a comprender el anuncio a bombo y platillo, con trainer renderizado e incluido, teniendo en cuenta en qué acabaría este Final Cut para lo que toca volver a pasar por caja. El juego prometió una experiencia de nueva generación tomando como base el potencial del juego original. El resultado es un nuevo maquillaje, pero con los mismos puntos débiles que derostaban sus limitados valores de producción. Algo que parecía no ocurrir tras dos años después de su lanzamiento. Mayor presupuesto y el salto a nuevos visores. Hay un gran trabajo en su diseño de niveles que se desmorona de forma más evidente, ofreciendo un quiero y no puedo de manual con una versión definitiva que parece perezosa y con Forbit. Los que jugaron en PlayStation VR 1 tendrán que evaluar si les merece la pena dar el salto, sabiendo que, en el fondo, se encontraron con el mismo juego, pero con un rebozado diferente. En definitiva, buen juego. Como positivo destacamos el diseño de nivel inteligente con muchas posibilidades, el nuevo control que permite un juego más ágil y preciso, y el subidón de resolución y los retoques visuales. Y por la parte negativa o menos positiva, no se ha tocado lo que necesitaba mejorar, inteligencia artificial, combate, interacciones. Las funciones de PlayStation VR 2 caen en el olvido de nuevo, y no ofrece actualización gratuita o una de pagos más económica. Recuerda, tiene este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejar nuestro comentario sobre el análisis o incluso ser el tuyo propio. Me despido ya, no sin recordar que está un magnito de la garganta, todo el puente. Así que os animo a que se suscriban de gratis, nos den un like, se leen su comentario y si pueden económicamente nos apoyen a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve. ¡Suscríbete al canal!